25 años de trayectoria, los recibimos en desayunos informales, le damos la bienvenida, no te va a gustar, estamos contigo Cami, bienvenidos. Hola chicos, hola nuevamente, bueno, como habíamos prometido y habíamos anticipado, los chicos de no te va a gustar están cumpliendo en este 2019 25 años de trayectoria, que me imagino que 25 años atrás ni se imaginaban hoy estar festejándolos, así que bueno, bienvenidos Martín, bienvenidos Emiliano, ¿cómo están viviendo este año que se celebra esto y que aparte se viene acompañado de un nuevo disco, de un libro, de una gira impresionante? Bueno, felices, la verdad, contentos de que haya pasado tanto tiempo y seguir con las ganas y la energía de seguir avanzando, digamos, y disfrutándolo, que eso es lo más importante. ¿Hace cuánto tiempo empiezan a planificar el celebrar este aniversario? Y hace poquito en realidad, vimos que se nos venía, que se nos llegaba el momento y quisimos festejarlo de una manera particular, presentando nuevo material, discográfico y también editando un libro que cuenta un poco la historia de la banda, algunas cosas, muchas de ellas, habla ahí de todo lo que nos pasó. Y que aparte tienen que revolver un montón de anécdotas, de experiencias, de viajes, de peleas, me imagino, porque no todo debe ser tan lindo en 25 años de convivencia. De todo, sí, la verdad que el libro obviamente no cuenta absolutamente todo porque no nos da para contarlo en un libro, son muchos años y muchas cosas, pero lo que sí intentamos es que fuera un libro honesto, que no solo mostrara las cosas que nos salieron bien, sino también de las otras, de las que nos pusieron tristes, de las peleas, de un montón de cosas que son parte de esta familia y de este camino. Más allá de que Mateo Crespo sea el escritor de Memorias del Olvido, que es el libro este que estamos mostrando en este momento, que se ha llegado a la banda, me imagino que han tenido instancias con él en las que ustedes tuvieron que contar, que hacer una biografía de ustedes dentro de la banda. Sí, él nos acompañó por casi dos años, es un amigo argentino, periodista, que conocemos hace varios años, en instancia de una idea que presentó nuestro tour manager allá, Agustín Pizano, decidimos hacerlo con él, esto de contar un poco nuestra historia, y él nos acompañó durante dos años a varias giras en los ómnibus que hacemos por varios lugares, por Argentina principalmente, y estuvo en varios conciertos, y bueno, compartió un montón de momentos con nosotros y nos realizó un montón de entrevistas personales, otras grupales, y juntando todo eso, más todas las fotos, un montón de material, fue que se armó el libro. Es muy movilizante empezar a hablar de giras de tantos años atrás, de anécdotas, de peleas, lo que comentábamos hace un ratito, ¿es tan movilizante? Sí, sobre todo cuando te das cuenta con cuántas personas, con cuántos amigos, fue que hicimos esto, ¿no? Llegar hasta acá los que somos también es el resultado que lo hicimos entre muchas personas que hoy no acompañan al proyecto, pero que fueron fundamentales, muy importantes, que aportaron un montón de cosas para el proyecto, y para lograr que en definitiva se hayan cumplido 25 años no te va a gustar, y eso está bueno, ver sus testimonios, leerlos ahí en primera persona, enterarte de algunas cosas, también resolver cada uno la perspectiva con respecto a determinado suceso que te había quedado medio colgada, y ahí ves que alguien testimonia a ese respecto y te aporta una nueva luz, y te va como ordenando la información, nos hizo mucho bien a cada uno de nosotros, pero ya te digo, lo más lindo es saber que lo hicimos entre tantos. En estos 25 años fueron más de 1300 shows, y no se imaginan, yo ahora estaba chusmeando la calidad del libro y el material que hay dentro del libro, ustedes tienen fotos, unos archivos, están irreconocibles a cómo se los ve en el libro, y la verdad que una calidad, y todo lo que muestran está tan bueno, que cómo llegan a esos archivos, los tenían guardados, sus padres los guardaban, les decían, en algún momento vos vas a querer ver esto, ustedes se imaginaban después de decir, ah, mirá a mi nieto, les voy a mostrar estas fotos. Y fuimos guardando, lo que pasa es que cuando empezamos, solamente existía la foto en papel, así que fuimos guardando ese tipo de cosas, recortes de diario, un montón de cosas que cada uno fue guardando, inclusive nuestros familiares, y ahora que surgió esta idea, fuimos a recopilar amigos que tenían fotos de un montón de tiempo atrás, y lo que queríamos también era que el libro fuera de, que tuviera esa calidad, porque no lo vamos a hacer más de una vez, o sea, es la única oportunidad que teníamos, y queríamos que fuera, que tuviera la calidad que tiene, y por suerte salió. ¿En algún momento les pasó de decir, bueno, no sé, hasta acá aguanto, no me imagino, cuando me llegue este momento yo ya no voy a querer, o no voy a poder aguantar, o no voy a poder tolerar la convivencia? ¿En algún momento pensaron y cuando lo esperaron dijeron, bueno, acá seguro que puedo hasta el fin del mundo? Bueno, hay momentos en los que te replanteás las cosas, pero sin duda esto es muy potente, es una oportunidad única, sabemos que si bien requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, también tenemos muy buena suerte y buena fortuna de poder ser parte de este proyecto, así que bajarse no es tan sencillo, hay que lidiar con uno mismo, a veces en la gira se pone pesado cuando transcurre mucho tiempo, ni que hablar, la convivencia es súper intensa, son 24 horas compartiendo todo, y lejos de tu casa, lejos de tu familia, bueno, ahora que tenemos hijos, se hace incluso un poquito más difícil el estar lejos, pero siempre sabiendo que esto es alucinante, así que son pequeños momentos de duda en un mar de certeza. En el disco Otras Canciones encontramos algunos clásicos y también encontramos algunos temas que no suenan en los shows multitudinarios, o esos que estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, primero que nada, un formato distinto porque es un disco acústico que grabamos en vivo, entonces ya desde la sonoridad es diferente, y lo que intentamos fue que las canciones que son clásicos, la gente las escuche de otra manera, las abordamos desde otro lugar, inclusive cambiándoles el género, con invitados que hacen que las interpretaciones sean totalmente diferentes, y también hay Lados B, canciones que no hacemos muy seguido, hay una canción que no entró en ningún disco aún, así que es súper interesante, intentamos eso, por más que sea un disco recopilatorio, aportar algo nuevo, algo distinto a lo que es la obra de la banda. Y aparte lo reversionan con algunos artistas invitados. Sí, participan, bueno, Hugo Fatoruzzo, Guzmá Mendaro, participa Flor de Toloache, que son unas chicas que son un grupo mariachi femenino que ya grabaron en el disco anterior con nosotros, tocando violín y cantando, haciendo coros, y después está, bueno, Jorge Drexler, está Catalina García de Messie Periné de Colombia, Julieta Venegas y Draco Rosso. Cuando hablamos de Julieta Venegas, inevitable no hablar de la canción que ya conocemos, Chau, la reversión que hicieron con ella, ¿cómo te sienta vos participar desde un segundo lugar, no, en la canción? Porque en realidad la arranca ella y como que ella pilotea el tema y vos estás ahí acompañando, coreando. Me encanta, es mi verdadera vocación, sí, esa. Pero, bueno, la fortuna me puso en el medio. Pero a mí me encanta, la verdad que es, primero que ella, todos los invitados se apropiaron de las canciones, eso era lo que estábamos buscando también. Y realmente lo disfruto, es algo que disfruto, disfruto del talento de los invitados y disfruto del lugar que me toca. Y no te cuesta desprender la canción después de 25 años ya venir cantándole, tocándola y quizás reversionándola muy poquito o siempre sabiendo que depende un poco de vos que ahora venga alguien y se adueñe, eso no cuesta. No, me encanta, todo lo contrario. Y ustedes, ¿cómo bien la experiencia de cambiar también un poco? Está bueno, a nosotros nos gusta tocar música, hacer lo que sea. Así que esto fue un disfrute permanente. El aporte de los invitados es impresionante, ya lo escucharán, ya lo verán. La verdad que impresionante, nos sorprendió, si bien obviamente teníamos altas expectativas porque son todos artistas de primera línea, realmente dejaron algo que es único, aparte de la experiencia de hacerlo todos juntos, de filmarlo todos, hubo como una camaradería y un relacionamiento íntimo muy lindo, con un montón de instancias para compartir. Así que el resultado final musical es espectacular. Maxi, te escuchamos. Sí, yo primero saludar a Martín, a Emi y con un gran abrazo. Amigos, yo me considero amigos de ellos. Y a admiración también por ellos. Y por todo lo que lograron, es realmente, está buenísimo, porque uno que viaja también o está viviendo en otro país a veces y escuchar en una radio de afuera que suene no te va a gustar, es como que se tiene el pecho, ¿no? Y enseguida les tenés que decir a todos, mirá que son uruguayos. Sí, sos parte, ¿eh? Y la verdad que es un, primero agradecerles eso. Y después doy fe lo que decían, lo de la familia y cómo fue el proceso, ese cambio, ¿no? Porque son 25 años. Yo tuve la suerte de poder, les pedí, lo llamé a Emi y le dije, che, Emi, están en obras en Buenos Aires. Yo estoy cerca. Puedo ir por lo menos a ver un poquito del ensayo. ¿Cuál groupie, viste? Así. Y me dejaron entrar ahí y vi un poco la previa del show. Y vi como en el medio de todo el rock y todo ese armado y de gente y de rock, en esa prueba de sonido, había chicos, niños, como mi hijo, como Santino, con auriculares puestos para que el sonido no le moleste, pero caminando por ahí con las madres, con el carrito, a uno de los chicos también bajando después, a hacerlo dormir al chico caminando. Y eso como que me dio a redondear y decir qué bueno que les fue bien porque, porque nada, se mantuvo la esencia esa del grupo y con la familia es como maravilloso. Así que los felicito, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien, Emi? Querido. Bien, genial. Sí, bueno, la verdad que nos pasó la vida acá adentro. Claro. Nos hicimos hombres, éramos adolescentes, con muy pocas preocupaciones, más que llenar el ojo en casa. Claro. y la verdad que nos fue pasando la vida, nos tuvimos hijos, nos empezamos a preocupar por otras cosas, porque, bueno, porque a nuestros hijos no les falte nada, por ejemplo. y, bueno, hemos compartido un montón de tiempo y un montón de vivencias y lo seguimos haciendo, ya ahora desde otro lado, ¿no? Con otras responsabilidades, pero muy felices de seguir participando de esto. Como dice la canción, ¿no? Hablaba recién. Como dice la canción, ¿te acordás, hermano, qué tiempo es aquello? 25 abriles que no volverán. Ahora, si tuviéramos, en todo este repaso, esos 25 abriles de alguna forma vuelven a este libro con un montón de fotos. Pero si ustedes tuvieran que volver, cada uno de ustedes, y capaz que coinciden, si tuvieran que elegir un momento, ese momento que decís a la hora de tenerlo que plasmar, este momento tiene que estar. ¿Cuál es? ¿Es un show? ¿Es el comienzo de la banda? ¿Es todo esto que decís? Mirar para atrás y decir, pucha, cuando empezamos, cada uno se preocupaba por llenar el despacho, como vos decías, quizá estaban entre el estudio y la música, o entre algún tipo de trabajo y la música, y hoy por hoy dedicándose a este proyecto, que ya es, obviamente, una realidad. Martín Lotti ha elegido. A mí hay un momento que siempre me vuelve, como vuelve la canción Ahora Cierto, que creo que es una canción que redondea bastante el espíritu de la banda, por algo ocupa el lugar que ocupa esa canción, en nuestro repertorio, me parece. Y es la presentación de nuestro primer disco en la Sala Citarrosa, que fue el 29 de abril del 2000, que fue un momento único, porque fue como un despertar a saber que no sabíamos todo lo que se nos venía. Y fue como algo muy importante para nosotros, poder tener un disco propio, con canciones propias, presentarlo a nuestras familias, una sala llena de amigos, el desafío de montar un espectáculo por primera vez, así con toda la producción propia, bueno, también con un montón de amigos, un montón de personas que están en ese libro, que fueron parte de No te va a gustar, en esa etapa primigenia, la verdad que es una fecha que me vuelve permanentemente. ¿Y vos, Emi? ¿La elegiste? Sí, no, es eso mismo, me parece que yo elegiría ese mismo momento, porque era como sellar nuestro... o por lo menos demostrar que eso era real, el tener el disco, el presentarlo, a partir de ahí poder cristalizar un montón de sueños que teníamos después de cinco años como banda, pero bueno, ya, sobre todo para nuestras familias, me acuerdo que mi abuelo fue vestido de traje ese día, y para mí fue como súper emocionante. Y bueno, era como decir, bueno, acá empezamos, esto es real. Obviamente que con ninguna certeza, ¿no? Claro. Imaginate lo que era el Uruguay en ese momento, y ni miras de poder vivir de la música, ni de salir a tocar al exterior, ¿no? Claro, claro. Y después con los años que se vinieron, con la crisis también del 2002, o sea, con dos años por delante que... O sea, vos mirabas la música y decías, bueno, Chiquilina, por favor, ¿nos vamos a dedicar a esto? En algún momento capaz que hasta se lo preguntaron. Pero podés creer que paradójicamente, con esa crisis, sobre todo el rock, ganó muchísimo en popularidad. Fue una etapa de mucho descreimiento, donde la gente se refugiaba en cosas que consideraba más reales, y bueno, dentro del arte encontraron un montón de respuestas o de refugio, y eso, como te decía, paradójicamente fue... Había crisis, pero también dentro de lo que eran las expresiones artísticas se creció mucho en popularidad. También hablemos de... Yo creo que también lo que tiene al rock... Sí, Cuquita. Sí, no, que también hablemos del tema de la generosidad de la banda, ¿no? Hay que ver que ya con la trayectoria, con 25 años, no solo invitan a también otras bandas ya reconocidas también, sino también a aquellos colectivos, por ejemplo, el hip-hop, como invitaron ahora en Buenos Aires, con buenos modales. Digo, esa oportunidad que les dan a ustedes también, esa cordialidad, el abril camino, me parece que habla bien de ustedes. ¿Ustedes también tuvieron esa oportunidad cuando recién empezaban? Sí, nos pasó que, por ejemplo, Barsuit nos dio una mano muy grande en su momento, nos permitió abrir varios espectáculos de ellos, tanto en Argentina como en Uruguay. Rada nos dio una mano muy grande cuando nos invitó a participar en su programa La Puerta Grande. Los Paralamas también, es verdad, y aparte estuvo impresionante. Fue un momento muy lindo con Paralamas, fue en el ex Cine Teatro Plaza. Yo terminé con ustedes y me fui, no vieron para la mano. A ver a Cuerca, creo, también. No, pero fue impresionante porque cuando nos subimos a tocar, nosotros ellos estaban sentados en primera fila mirando nuestro espectáculo. Y para nosotros fue impresionante, que ellos tuvieran ganas de compartir con nosotros, bueno, después charlar, nosotros demostrarles toda nuestra admiración, todo el cariño que les teníamos, nos criamos con Paralamas. Y sí, eso va y viene. Nosotros teniendo la oportunidad y contando con la infraestructura, intentamos siempre brindar ese espacio. Creemos que está bueno, suma para todos lados. Es una oportunidad increíble para todos, para los que participan, los artistas, y para el público. O sea, qué mejor. Está buenísimo. Genial. Qué divino, qué divino charlar con ustedes. Y la verdad también me gustaría hacerles un reconocimiento a sus fanáticos, que me imagino que muchos vienen desde el comienzo, pero muchos se van sumando. Y lo que tienen ustedes es que el público los abraza y los sigue de verdad. Tienen de los públicos que son más fieles de todos. Los siguen a todas las giras, lo van a ver a cualquier tipo de formato de show que se les ocurra. Y la verdad que si los tienen que saltar, los saltan. Si los tienen que gritar, les gritan. Si les tienen que llorar, les lloran. La verdad que felicitaciones porque generan eso en el público que los sigue. Y bueno, felicitaciones. Y repasemos la fecha de los shows, que va a ser 4, 5, 6 y 9 en el Auditorio Nacional del Sodre. Se van a estar presentando en este formato acústico y también tienen casi que todas las funciones del Rex agotadas, si es que no las tienen todas en Argentina. Sí, las funciones en el Rex agotaron todas. Estamos pronto a lanzar una nueva, una quinta fecha. La verdad que estamos copadísimos. Está buenísimo. Y sobre todo porque estamos muy motivados por el espectáculo que se viene. Creemos que va a estar muy bueno. Es un desafío porque como espectáculo es algo nuevo para nosotros también. Pero va a ser algo muy lindo y estamos esperando ansiosos. ¿Y dónde se pueden conseguir las entradas para ir a ver los Salsodre? En Ticantel, me acaban de decir. Me informaron. Ahora se agotan, no te preocupes. Acuérdense que hay muchas funciones. Cuando se agote la del 4, tiene la del 5. Cuando se agote la del 6, tiene la del 9. Perfecto. En el interior del país también. A partir de fin de julio, recorriendo en lo posible todos los departamentos. Qué demás, buenísimo. Última consulta que tengo antes y quizás cierran. Que de verdad que me estoy muy preocupado porque veo que hay una nota y no está Deniz. ¿Algo pasó? Llegó tarde. Lo que pasa es que vive en el Pinar y se ve que calculó mal la entrada a la Montevideo. Son los cortes de la calle. ¿Saben qué es lo que pasa? Deniz no mira el programa. Yo les aviso todos los días, todos los días que hay que salir con paciencia, que hay que salir con anticipación y él justo esos días no mira el programa. Puede ser, es probable. Muchas gracias, chicos, y muchos éxitos. Éxitos. Un fuerte aplauso de acá. ¡Arriba! Maravilloso. Impresionante. Qué lindo. Qué capos. Bueno, de este momento nos vamos al tincho de la música, nos vamos al baile. Sí, también.